Así que se han pasado la vida jodiendome premeditadamente y sabiendo lo que hacían y censurándome. Una maravilla. Y afanándome además. Instalaron toda la derecha. Pero es un acierto estratégico, ¿viste? Y ahora están tratando de desalojarme de acá para que no queden evidencias. Todavía siguen en ese pacto de obstrucción a mi trabajo y demás. Gente muy inteligente, muy, muy viva. Claro, porque... ¿Le fuiste a contar tu plan, Grabois, a Correpi? ¿Le contaste tu plan?